Esta mujer afirma que su mamá se encuentra hospitalizada en una clínica de la ciudad de Esperas que le realicen una cirugía urgente que ya fue autorizada, pero asegura que la EPS a la que está afiliada no ha prestado los implementos necesarios para hacer el procedimiento. Mi queja es que mi mamá está hospitalizada en la clínica Mandalena hace 11 días y el cirujano aprobó la cirugía hace 10 días para operarla, que estaba apta para la operación, pero Asmesalud no ha traído los materiales y el doctor nos dijo que a mi mamá le podía estar dando una infección o aplicarle o darle una cangrina en ese pie porque la partidura es más arriba del tobillo. La afectada asegura que la entidad prestadora del servicio de salud siempre responde que deben esperar. Estuvimos en Asmesalud y nos dicen que hay que esperar que los materiales lleguen. Es lo único que nos han dicho y en la clínica nos dijeron que si no iban a trasladar a mi mamá para Bucaramanga porque ahí no se van a ser responsables de ninguna enfermedad que le den a mi mamá en ese pie que después le toquen a Mochale completamente el pie porque no la han podido intervenir a cirugía. Tengo la tutela acá porque hoy en el Palacio de Justicia no la reciben, entonces ya tengo listo para ponerle la tutela de Asmesalud mañana a primera hora. Finalmente la mujer hace un llamado a esta EPS. Amado de Asmesalud es que traigan los materiales a la clínica mandalena para la señora de las cerdas para que por favor le hagan la cirugía porque es que no tenemos como si la llegan a trasladar para Bucaramanga quien esté pendiente allá de ella porque todos tenemos hijos y tenemos la responsabilidad y estamos haciendo todo lo posible que a ella la operen ya que está ahí en la clínica mandalena por favor que la operen ahí.